Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Hoy en Buenos Días América conversamos con Juan Carlos Planas, abogado constitucionalista, a propósito de que el juez concede el pedido de Trump para que un supervisor especial revise los documentos hallados en Mar-a-Lago. Pero nos preguntamos, ¿qué es un supervisor especial? ¿Y por qué Trump quería que se nombrara uno? Además, en la mañana del día de hoy también nos acompañó Joel Pérez, quien es Public Adjuster, para hablarnos de lo que está pasando en el estado de la Florida, la marcha de una nueva compañía de seguros de propiedades que ha dejado a cientos de miles de residentes sin seguro. Catorce compañías han cerrado y trece decidieron irse del estado. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Cecilia Fernández en nuestro segmento Unidos Somos Uno, la fuerza de las familias latinas, Bike Learcy Partners. Nos acompañó para hablar del lanzamiento de una serie de talleres mensuales para padres por padres. ¡Qué interesante! En los deportes, Aldo Sánchez, que vino con mucha información. El US Open y el despido de Rafael Nadal. También lo que se nos viene a propósito del inicio de la Liga de Campeones el día de hoy. Recuerden que TUDN Radio es la casa de la UEFA y tenemos la transmisión de los partidos. También nos vino a hablar de lo que está pasando en la NFL y en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? ¿Mientras usted dormía? Al menos cuatro muertos y cientos de evacuados por los incendios en diferentes zonas de California. Las autoridades locales dijeron que esta semana se enfrentan a una mayor probabilidad de cortes eléctricos por la ola de calor que continúa afectando al estado. El gobernador de California firma ley que otorga mejorar salarios y protección a empleados de restaurantes de comida rápida. Durante Labor Day, el gobernador Gavin Newsom firmó la ley ABES 257 que brinda más protección a la salud y seguridad de más de medio millón de trabajadores de los restaurantes de comida rápida en California. Y hoy se reanudan las clases en Ubalde, Texas, más de tres meses después del tiroteo en el que murieron 19 alumnos y dos maestras en la escuela primaria Robb. Frente a las críticas, las autoridades han trabajado para mejorar la seguridad de las escuelas. Y suspenden la búsqueda de nueve desaparecidos luego de que se estrellara un avión en Washington. La Guardia Costera suspendió las tareas de búsqueda de nueve desaparecidos luego de que un hidroavión se estrellara en la bahía de Marding, en el estado de Washington. Según las autoridades, el avión llevaba 19 personas y 19 minutos de vuelo se dirigía a Renton. También debemos hablar de lo que pasa en Nueva York. Mujer sospechosa de atropellar y matar a hombre en Queens enfrentaría cadena perpetua. Se trata de Kiani Phoenix, mujer arrestada la semana pasada por supuestamente atropellar y matar a un hombre con discapacidad afuera de un Delhi en Queens. Fue acusada formalmente y podría recibir una condena de cadena perpetua. Liz Truss será primera ministra británica en reemplazo del controvertido Boris Johnson. Truss, ministra de Relaciones Exteriores, ganó las primarias del Partido Conservador. El ex titular de Economía, Rishi Sunak, será oficialmente primera ministra una vez que sea recibida por la reina Isabel II en Escocia. También es noticia lo que pasa en el sur de la Florida. Intenta huir de la policía en Miami en un jet ski y tras una intensa persecución casi lo logra. De acuerdo con la policía de Miami, Marvis Lovibus dejaba y recogía pasajeros en un jet ski de forma ilegal en un área prohibida cuando vio a las autoridades e intentó huir desatando una persecución a alta velocidad en el agua. Y en California el fentanilo arcoiris, la colorida pastilla que aparece en caramelos y temen que se vende en menores en California, muy parecido al caramelo o como bloques de tiza. Así los traficantes están vendiendo el fentanilo en todas las escuelas. Así que mucha alerta con los niños y adolescentes. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo, está conectado con nosotros para conversar inclusive de nuestro tema del día. Él es Juan Carlos Planas, abogado constitucionalista. Juan Carlos, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Una juez federal concedió la solicitud del expresidente Donald Trump de nombrar a un perito independiente para revisar los materiales que el FBI incautó en Maralago el mes pasado. Pero Juan Carlos, fíjate que el FBI recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados durante su búsqueda, incluidos algunos materiales marcados como ultrasecretos, uno de los niveles más altos de clasificación, por cierto, y según los documentos de la orden de allanamiento que se publicaron el viernes o hace ya varios días atrás, quise decir, pues tiene como en vilo este tema y esta investigación que, bueno, todavía pica y se extiende. Pero yo creo que la pregunta inicial es, ¿qué es un supervisor especial? ¿Y por qué Trump quería que se nombrara uno? Bueno, lo que quiere Trump es cualquier cosa que va a detener la investigación de las autoridades federales. Él lo que quiere es tratar de poner todos los obstáculos que él puede en medio de la investigación que está pasando. Obviamente estos documentos no se debían haber llevado. Tenemos dos violaciones aquí. Tenemos, número uno, que habían documentos clasificados que él no debía haber tenido en Maralago, que es un club público, aunque dicen un club privado, pero muchas personas que no tienen acceso al gobierno van a Maralago y pudieran haber tenido acceso a estos documentos. Pero la otra cosa es, los records de un presidente no pertenecen al presidente, pertenecen al pueblo americano. Por eso es que la entidad que quería estos documentos originalmente eran los National Archives, donde todos estos documentos están. Después de un tiempo, los documentos de un presidente son desaclificados y van a cuando el presidente construye su biblioteca y están las copias, por lo menos están ahí, no las cosas clasificadas. Ahora, Trump lo que quiere tratar es poner obstáculos ahí y esta jueza, aunque la ley no demandaba que este magistrado especial sea nombrado, esta jueza lo ha hecho. Me imagino que el gobierno va a apelar al circuito de apelación 11 que está en Atlanta, aunque es una corte conservadora, se imagina que esta corte no va a estar de acuerdo con lo que esta jueza ha hecho. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. La siguiente pregunta que tenemos para ti es que es esta. Donald Trump no es el primer político en enfrentar estas críticas de asalto a reglas y tradiciones en torno a la protección de registros gubernamentales confidenciales, pero expertos de seguridad aseguran que es despreciable la forma en que el expresidente ha tratado estos documentos y demuestra algo sin precedentes en las normas posteriores a la presidencia, estableciendo un escándalo peor que el de Watergates. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Por qué puede ser diferente a lo de Nixon o al escándalo con Irán o incluso al de Hillary Clinton? Bueno, mira, Hillary Clinton tenía lo que se llamaba un external server, que es donde ella estaba guardando todos los documentos cuando ella era secretaria de Estado. Acuérdate, el nivel de documentos que tiene acceso un secretario de Estado no es lo mismo de un presidente. Si algo se liquea de la posesión de un secretario de Estado quizás pudiera ser algo que le da pena a un oficial de otro país, pero nada secreto que ponen en peligro los que trabajan para los departamentos de inteligencia de los Estados Unidos. Los documentos en esto eran mucho peor de lo que se suponiera que quizás Hillary Clinton tenía, aunque en toda la investigación de Hillary Clinton nunca se encontró ningún documento que hubiera puesto los Estados Unidos en peligro y ella no tenía documentos que no tenía acceso a tener. En este caso, mira, todo lo de Donald Trump ha sido fuera de la normalidad. Nixon, cuando Nixon cometió sus crímenes, lo hacía casi con pena y por secreto. Donald Trump lo hace enfrente de todo el mundo y sin una pena. Donald Trump ha roto las normas de todos los otros presidentes. Eso ha sido parte del problema. Él es una persona que hasta en su vida privada, antes que él se hizo presidente, no pensaba que las reglas normales aplicaban a él y por eso es que él actuaba de la manera que él actúa. Juan Carlos, tengo dos preguntas en una. En principio, si ya se encontraron estos documentos en Mar-a-Lago, ya lo explicabas, un lugar que no es ajeno a que cualquier persona pueda ingresar y verlos, ya eso es un delito. Es decir, ya se encontró alguna evidencia de algo ilegal que hizo el expresidente Donald Trump. Partiendo de allí, ¿cuál puede ser el castigo para Donald Trump? Y si con esto, que ya es público y notorio, podría quedar fuera de alguna competencia política. Mira, como todo con Donald Trump, no sabemos lo que va a pasar. Siempre sabemos que hay sorpresas cuando nosotros pensamos que ha sido el final de la historia. Siempre hay algo nuevo. Nosotros no sabemos si hay otras cosas que las autoridades están investigando, si hay cosas hasta peor que las autoridades. Yo sigo diciendo que, tú sabes, la historia que no muchos están mirando, que sí puede ser hasta peor que esto, es el fiscal en Georgia, que está mirando la manera que Donald Trump trató de básicamente robarse la elección en Georgia, tratando de ponerle presión a oficiales electos a falsificar votos en ese estado. Eso sí es casi traición al país. Hay varias investigaciones, incluyendo lo de Nueva York. Me imagino que en algún punto autoridades van a chequear con las diferentes entidades para ver quién tiene otro encarcelamiento. No creo que... Claro, Juan Carlos, pero ya haberle conseguido este material en Mar-a-Lago, ¿es motivo para inhabilitarlo? Esa era mi pregunta. Bueno, mira, para inhabilitarlo, él tiene que ser convicto de una felonía. Y no es la Constitución que previene que alguien que es convicto de una felonía que sea presidente, es las leyes en los estados que no deja que alguien sea convicto de una felonía y se postule para ningún cargo. Él no va a poder parecer en la boleta en ninguno de los estados. Pero, tú sabes, ni hemos llegado a un encarcelamiento y es premaduro hablar de una convicción si no ha habido un encarcelamiento todavía. El viernes pasado se hizo público el inventario del material recuperado, pero aún había 90 carpetas vacías, marcadas como documentos clasificados y de alto secreto que arrojan dudas sobre si queda material por recuperar y todo lo que tiene que ver Donald Trump. Incluso, Cannon ha puesto en duda la imparcialidad del equipo de justicia de los Estados Unidos y por eso dice que un abogado independiente podría revisar todo esto y esto polariza aún más el país en esto y Donald Trump sigue apoyando o diciendo que esta es una cacería a su partido y a sus próximas elecciones o a los comicios. Juan Carlos, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, cuando los agentes federales y del IRS encarcelan a Al Capone, Al Capone decía lo mismo, que esto era una guerra sobre un hombre que solamente era un negociante independiente, que no había hecho nada mal. Todos los que están acusados de cosas van a decir que es, tú sabes que es una guerra contra ellos, desafortunadamente Donald Trump y los republicanos han tratado de polarizar la nación y le quieren quitar la duda a la nación sobre los agentes de la FBI y sobre los del Departamento de Justicia. Francamente, yo que conozco varios fiscales federales y agentes de la FBI, te digo, estas personas no son políticas, estas personas no tienen agenda, estas personas lo único que quieren es que se siga la ley y ellos quieren proteger a este país. Juan Carlos, lamentablemente el tiempo se nos hace corto, ya sabes que son lapidarios en televisión y en radio. Gracias por estar conectado esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América. Buenos días. Hasta luego, Juan Carlos Plana, abogado constitucionalista, revisando casos Trump en Buenos Días América. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, un tema bien interesante que se genera en principio en Florida, en el estado de Florida, pero es bien curioso lo que está pasando y ya les vamos a contar. Ahí está Joel Pérez, quien es representante de STEAMR y es public adjuster. Hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. O, Joel. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Ahora sí, perfecto, Joel. Bueno, estábamos dando un abreboca de lo que está pasando en Florida, pero ¿por qué se están yendo las compañías de seguros de este estado? Bueno, hay varias causas. No se puede asignar esta situación a un solo evento. Una de las causas que está pasando es que, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí particularmente me pasó en mi casa. Yo cambié mi casa después de todos los huracanes que pasaron por aquí en 2019. Y desde ese periodo hasta ahora han llegado dos compañías que venden techos, diciéndome que mi techo tiene daños de huracán. Ahora, obviamente no puedo comprar una casa con un techo dañado. Yo dejaba que ellos hablaran, que me explicaran lo que ellos pensaban que era lo que estaba sucediendo. Cuando yo les decía mi trabajo, public adjuster, entonces me peleaban que mi techo estaba dañado y que era el huracán, hasta que les decía, mira, yo compré la casa después del huracán. Eso no puede estar dañado. Entonces se iban. Eso es una de las causas que está pasando. Pasa mucho en el norte de la Florida, al norte del corredor I-4. Los techeros van de casa en casa, tocando puertas, pidiendo a la gente que puede conseguirle un techo gratis. No tienen ni siquiera pagar el deducible. Entonces eso fue uno de los catalíticos que usó la nueva ley que entró en efecto el 1 de julio, que ahora requiere que la persona pague el deducible y pruebe al seguro que el deducible fue pagado para que entonces el seguro tenga que pagar ese reclamo. ¡Wow! Joel, yo he experimentado personalmente subidas en mi seguro desde que adquirí mi vivienda e incluso te puedo decir que me han dicho y me ha llegado una carta que no puedo renovar más el seguro y me está costando mucho trabajo conseguir un nuevo seguro. Esto seguramente pasa no solamente en Florida, sino a lo largo del país. ¿Cómo podemos solventar esta situación? Bueno, el aumento de la tasa de seguro es algo natural que pasa. Las tasas de seguro están basadas en la cantidad de reclamos, los gastos básicamente que la compañía de seguro tiene. Si hay muchos gastos en un zip code, en un área de código postal particular, la nómina va a subir para todos en ese zip code. Esto es algo normal, pasa siempre, va con la inflación muchas veces, otras veces va con los gastos que la compañía tiene. Pero sí tenemos una crisis aquí peculiar en la Florida, de que nosotros generamos casi 800% más litigación resultando de reclamos que cualquier otro estado de la nación. Esto es una aberración, porque el aumento de gastos de litigación, obviamente la compañía no puede absorber esos costos, se los tiene que pasar a los clientes. ¿Y quiénes somos los clientes? Las personas que estamos buscando ser aseguradas. Son múltiples cosas, son aumento de litigación, aumento por parte de las compañías de seguro, están negando demasiados reclamos que son legítimos, y también compañías que están aprovechándose del sistema. Cuando no se arreglen los tres lados, no encuentren un balance, esto no va a parar. Y la nueva ley que salió es un parche. Es un parche, como le dicen en la industria. Joel, y justamente te iba a consultar eso, porque el que se vayan tantas compañías aseguradoras de viviendas en Florida, estamos hablando de 14 de ellas que han cerrado, y 13 decidieron irse del estado, pues podemos entender que muchas de esas personas que tenían sus seguros con estas compañías, tienen que buscar una salida, y estar recayendo la responsabilidad o la carga de todas estas personas, en empresas como Citizen, que es la aseguradora del estado, quien ha asumido la mayoría de los casos, pero allí entra otro factor, y es el aumento del seguro. Entonces, allí sí caemos en un tema de especulación. ¿Hay alguna regulación o no? El estado regula lo que el seguro puede cobrar como nómina. Eso está controlado por la oficina, se llama The Office of Insurance Regulation. Sin embargo, la oficina ha aprobado unos aumentos increíbles, que nunca se habían visto. Una compañía pidió un aumento del 40%, no me acuerdo el nombre ahorita mismo, y fue aprobado. Citizens recibió el máximo de lo que puede recibir por ley, para este periodo. So, va a haber aumentos. Eso es, ya no, como dicen en inglés, el genie is out of the bottle. Ya el escenario se escapó, y ahora hay que ver cómo lo metemos de nuevo. Sí, Andreina, ante esta situación, imagínate, tras de que nos suben los seguros, hay empresas que se van de Florida, porque supuestamente hay muchos reclamos, porque mucha gente está pidiendo reparación en sus techos, pero es que ante esta situación, los expertos recomiendan consultar a un agente, para que pueda verificar el estatus de tu póliza, y recomendarte otra cobertura, evaluar la posibilidad de cambiar la cobertura, pero además, te dicen que realicen mejoras en la propiedad, para disminuir los riesgos. Por ejemplo, pedir una inspección del techo, o si tienes alguna cosa dañada en tu casa, repararla. Y además, corre por tu cuenta. Imagínate, entonces tenemos todas las de perder siempre con el seguro. Sí, es que hacerle arreglos a la casa, para poder tenerla apta, y tener un mejor seguro, o un seguro que te acepte, ya eso es dinero. Entonces, pues no todo el mundo tiene esa cantidad, o me atrevo a decir, la mayoría de las personas no tienen ese dinero allí, debajo del almohada, o en su cuenta, para poder hacer el ajuste, o hacer los cambios que puedan beneficiarlos al final de cuenta, de cara a una aseguradora que quiera tomar tu propiedad como parte de su seguro. Joel, a ver, para cerrar un poco el tema, ¿qué es lo más importante y lo más delicado que está ocurriendo con las propiedades en Florida? ¿Qué es la manera de consejo para cerrar el tema? Como consejo a las personas, lo primero que deben hacer es chequear sus propiedades, y asegurarse de que su casa califica para todos los créditos disponibles. Por ejemplo, si tienes los appropriate hurricane straps que aseguran tu techo a la estructura, si tienes protección para ventanas y puertas contra huracanes, asegúrate que tu propiedad califica para todo eso, eso incurre un poco de costo, pero eso va a ayudar a que tu nómina baje. Dos, antes de poner un reclamo, consulte con un experto en la materia, que le pueda decir si su reclamo está cubierto o no, porque muchas veces las personas inocentemente piensan que algo está cubierto, meten un reclamo y no está cubierto, entonces generan gastos innecesarios. Y tres, habla con tu agente, ponlo a trabajar. Muchos agentes quieren hacer el trabajo más fácil. Cuando yo compré mi póliza, yo le dije a mi agente, no me consigas tres cosas en la póliza, ni siquiera me presentes esas pólizas, no las quiero ver. Quiero una póliza que no tenga límite de agua, quiero una póliza que no tenga ciertos elementos, y lo puse a trabajar. Habla con tu agente, asegúrate que le está buscando una buena póliza a un buen precio, que te presente varias opciones, que te explique lo que la póliza está cubriendo, porque no todas cubren lo mismo. Y esas son las únicas tres cosas que un consumidor puede hacer para ayudar a su situación. Allí está, ahí está la declaración, y por supuesto el consejo de Joel Pérez, quien es Pobles Adjuster, hoy hablando de este tema que está fuerte y complicado para las personas que viven en Florida. Gracias Joel por conectar con nosotros esta mañana. Un placer. Seguro. Ahí Joel Pérez, como ya le comentamos, Pobles Adjuster, hablando de esto que está sumamente delicado, la crisis de los seguros de propiedades que continúa en Florida con la marcha de una nueva aseguradora que ha dejado a miles de personas sin seguros en sus casas. Bueno, para que saquen cuenta, ¿no?, de lo que está ocurriendo, 14 de estas empresas han cerrado, y 13 decidieron irse, definitivamente, del estado de Florida. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y qué maravilla recibirte, aquí la tenemos a Cecilia Fernández, la Fuerza de Familias Latinas by Jersey Partners. ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias por conectar con nosotros esta mañana en Buenos Días América de Costa a Costa. Buenos días, Andreina. Buenos días, Tatiana y a la audiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Cecilia, están lanzando una serie de talleres mensuales para padres por padres. ¡Qué curiosidad! ¿De qué se trata? Bueno, mira, el propósito de los talleres es desarrollar el amor por la lectura en los niños. Y nuestro objetivo es que los padres recuerden que ellos son los primeros desarrolladores en la vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que pretendemos es que ellos empiecen a desarrollar este amor por la lectura leyendo con ellos inmediatamente. No tienen que ser padres que tengan títulos, que hagan muchos idiomas, sino que se comuniquen con niños a través de los libros y pasen estos momentos de conexión con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Adelante, Tatiana. Los talleres son en inglés, son en español, son bilingües. ¿Cómo se implementa el sistema este en todas las personas que quieren aprender inglés o que no hablan inglés? Bueno, los talleres son en español. Nuestro objetivo es apoyar a los inmigrantes como vosotros que venimos a vivir en este país. Pero también nosotros tenemos claro que algunos de los clientes en los que viven los niños son bilingües, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es incentivar que los padres puedan proveer ese amor por la lectura y el idioma que prefieran. Sin embargo, nosotros estos talleres los brindamos en español. ¿Qué otros programas tienen, Cecilia, para apoyar a los padres en la educación de sus hijos o dónde pueden encontrar los recursos que ustedes ofrecen? Bueno, tenemos un taller de 5 a 10 donde nosotros damos un poquito más de estrategias, tenemos más momentos para conectarnos con otros padres de la tíos, escuchar sus consejos, escuchar lo que les ha servido en el futuro. Este se llama Pasión Familiar y todos los recursos que los padres quisieran tener para promover esta lectura pueden encontrar en la web www.lafuerzadefamilias.org y pueden bajar videos, cuentacuentos, consejos, todos los materiales que puedan necesitar para promover esta lectura en español. Son gratuitos. Sí. Cecilia, ya has dado entonces la página web. Yo creo que allí se puede concentrar muy buena parte de la información que las personas requieren para poder conectar con este programa www.lafuerzadefamilias.org e invitar a los padres a registrarse en estos talleres leyendo en casa. Me parece extraordinario esta iniciativa y gracias, Cecilia, por venir a este, nuestro segmento de todos los martes. Unidos somos uno. Un abrazo, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Seguro. Allí escuchábamos a Cecilia Fernández, la Fuerza de Familias Latinas by Leadership Partners, que hoy nos acompaña para hablar de estas opciones, el lanzamiento de una serie de talleres mensuales para padres por padres, una nueva iniciativa de la compañía La Fuerza de Familias Latinas, que brinda recursos y programación para ayudar a los padres a involucrar a los niños en actividades de alfabetización y aprendizaje temprano. Les repito, la página www.lafuerzadefamilias.org y si quieren ser más específicos, después de ese org slash talleres slash. Ahí va a encontrar específicamente de lo que hemos hablado en la mañana del día de hoy. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo. ¡Jeló, jeló, jeló! Muy buenos días, Aldo Sánchez. Comenzamos con los deportes en este martes que parece lunes, cariño. Muy buenos días. ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte al igual que Tatiana, nuestro estimado George, toda la hermosa audiencia que nos escucha. Pues bueno, ya regresando de este puentecito largo, de este descanso. Y bueno, si no hubo como tal un lunes de resaca deportiva, pues claro, tenemos martes de resaca deportiva. Vamos a cambiarlo tantito porque ya sabemos que día festivo, día especial en la Major League Baseball. Y ayer, a través de la señal de tú en el radio, pudieron presenciar dos grandes juegos de Labor Day en lo que viene siendo la Major League Baseball. Para empezar, bueno, los Yankees y la noticia que tengo hoy preparada para ustedes tiene que ver con esto. Los Yankees le ganan 5 por 2 a los Twins. Más adelante les comentaré qué es lo que está pasando con los Yankees. Después, los Toronto Blue Jays se imponen 7 a 3 frente al conjunto de los Orioles, al igual que los cerveceros de Milwaukee se impusieron 6 por 4 a los rookies. Este juego lo vivieron a través de la señal de tú en el radio. Los Red Sox se quedaron en la línea, al borde, frente a los Tampa Rays. 4 por 3 terminan por perder ese partido. Dejaron en cero a los Cardenales de San Luis 6 por 0. Los Nationals de Washington hicieron lo propio. En la doble cartelera, los Toronto Blue Jays le dijo, ¿sabes qué? Pues te vuelvo a repetir la dosis. 8 por 4 le gana a los Orioles. Los White Sox se impusieron 3 por 2 a los marineros de Seattle. Y en el derby tejano a los Astros. 1 por 0 simplemente a los Texas Rangers. Y finalmente, los Angelinos de Anaheim le dieron un repaso 10 por 0 a los Tigres de Detroit. Y finalmente, el partido con el que cerramos el Labor Day el día de ayer a través de la señal de TUDEN Radio. Los Giants. Así es, los Giants de San Francisco en este derby de la California. Pues se impusieron 7 por 4 a Los Ángeles Dodgers. Y bueno, ¿cuáles son las noticias que referente al conjunto de Nueva York? Pues bueno, Aaron Judge anda imparable. Creo que dentro de la mala racha en la que entró el conjunto de los Yankees, creo que fue uno de los jugadores que mejor se mantuvo. Y bueno, ya regresando a la senda del triunfo, pues consigue su cuadrangular número 54, metiendo muchísima presión ahí dentro de los mejores anotadores como tal de la Major League Baseball. Y bueno, pues ahí está, ahí está colocado este jugador. y pues a esperar, a esperar como tiene el cierre de torneo. Creo que no depende tanto de lo que hagan los Yankees, sino que él, ahora sí que su mero desempeño individual es lo que termina por pesarle a este jugador Aaron Judge. Aaron Judge, perdón. Y ahora también, prácticamente, Giancarlo Stanton, este también jugador de los New York Yankees, pues por ahí había mucha alarma, ¿no? de que posiblemente tuviera una fractura y no, ya el cuerpo médico del club dijo no es fractura, simplemente, pues bueno, vamos a hacer unos rayos X para verificar que no sea dicha lesión y ninguna rotura y ningún tipo de, una lesión sumamente grave fue lo que arrojó los estudios para este jugador. Todo parece indicar que la verdad el tobillo se le había lesionado por una pelota en foul, pero simplemente quedó en un susto si estará fuera de unos cuantos partidos, pero no quedó, afortunadamente, en ningún tipo de lesión. Así que bueno, hoy por hoy los Yankees son noticia, primero con el buen Aaron Judge, rompiendo, rompiendo ahora sí que las cuestiones ofensivas de su club y del otro lado Giancarlo Stanton que también, pues bueno, le sacó un ligero sustito a sus aficionados de cara al cierre de torneo, porque ya no nos queda mucho, ya no nos queda mucho de la temporada regular, ya estamos enfinándolos a lo que será los playoffs y claro que sí, la serie mundial y donde más, la pueden vivir aquí con nosotros, en la casa oficial del MSB, en español, en los Estados Unidos y Puerto Rico, así que no tiene para dónde, nosotros, con nosotros nada más. y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este segundo contacto deportivo a través de Buenos Días América en TUDN Radio, este ya 6 de septiembre del 2022 en punto de las 7.22 de la mañana, tiempo del este. ¿Qué está pasando? Yo les prometí y ahora sí que les voy a cumplir. ¿Qué pasó con Rafael Nadal? A ver, para empezar, a todo mundo nos pusieron tristes con la salida de Serena Williams del torneo, se despedía una de las mejores atletas, la mejor para mí, de hecho, en la historia del mundo del tenis y ahora, y ahora nos vienen con una noticia que Rafael Nadal dijo adiós, dijo adiós en los octavos de final en el Masters de Cincinnati, pues bueno, había dicho adiós en los 32 avos de final y ahora también me lo vienen sacando en una, pues no temprana etapa, pero sí en una, que es raro, en una etapa que es raro que lo veamos que es eliminado y bueno, como que lo de Rafael Nadal estar en suelo estadounidense no le viene bien, pero ¿cómo fue el partido? Bueno, primero, pues bueno, uno creería que iba a ser la historia de siempre, ¿no? El estadounidense francés Tifo termina por llevarse el primer set y Rafael Nadal en su marca de este US Open había perdido todos sus primeros primer sets pero siempre venía de atrás y es que para el segundo nos daba ilusiones porque sí, el español se llevaba el segundo set a su favor y ya para el tercero oh sorpresa, el estadounidense se lo vuelve a llevar y ya para el cuarto set se termina llevando Tifo como tal el partido es un duro golpe es un duro golpe para Rafael Nadal que quería conquistar como tal este US Open y también viene siendo un fracaso para lo que viene siendo bueno, creo que estoy siendo muy duro creo que no es si es un fracaso y no, ¿por qué? porque bueno, Rafael Nadal pues bueno, creo que títulos es lo que le sobra pero si al haber sido eliminado perdón una jornada temprana creo que si es algo pues que se perjudica demasiado e incluso me gustaría citar algunas de las palabras que dijo en conferencia de prensa he jugado mal y él bien si quieres estar en los cuartos de final del US Open necesitas jugar mejor de lo que he hecho y creo que coincido totalmente con él necesito volver a casa necesito arreglar cosas la vida así que no sé cuándo voy a volver voy a intentar estar listo mentalmente cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo ahí estaré o sea primero nos quitan a Serena Williams después por ahí Federer también que no se ha retirado oficialmente pero está fuera de las canchas Djokovic que me lo rezagan un poco pero ese por cuestiones más de salubridad y ahora también Rafael Nadal nos dice y nos da entre orejas que se va a tomar un descanso así que bueno para todos los fans del tenis no hay muy buenas noticias que digamos pero bueno así por lo menos las cosas también recordemos que bueno Rafael Nadal padece de una lesión el juega lesionado todos los partidos en su pie así que bueno por el momento las cosas así en el US Open pero ya yéndonos un poquito a las mejores noticias pues bueno cuáles son los resultados que se dieron como tal el día de hoy el día de hoy ya arranca los cuartos de final en punto de las 12 del mediodía tiempo del este el italiano Mateo Verrettini se estará enfrentando al jugador de Dinamarca Kash Berroud y del otro lado el australiano Nick Kragos se estará midiendo ante el ruso Yachanov así que bueno eso es por el momento la actividad de lo que viene siendo la rama varonil ahora la femenil también arranca sus cuartos de final con la la jugadora nacida en Túnez Once Javour y se estará midiendo a la australiana Tomijanovich del otro lado de la estadounidense Corey Goof se estará midiendo a la francesa Cajolín García y ya lo que viene siendo los dobles masculinos tenemos representación colombiana en los cuartos de final representación latinoamericana la hay hay gran presencia pero primero con la dupla colombiana Juan Sebastián Cabal y el jugador también Robert Farah terminarán por medirse ante el británico Lloyd Glassball y Hariel Gelovara el jugador de Finlandia y del otro lado del otro lado también tenemos presencia del nicaragüense así es Marcelo Arevalo estará siendo dupla con Jean-Julien Roger el jugador de los Países Bajos y finalmente de Brasil está Marcelo de Moliner para lo que viene siendo la representación latina en este en este US Open perdón y finalmente en lo que viene siendo los dobles femeninos también la mexicana Guiliana Olmos estará siendo dupla con Gabriela Dabrowski mira Canadá y México yo apoyo muchísimo muchísimo esta dupla porque están jugando los cuartos de final y finalmente ya para que no se haga un monólogo esto también habrá actividad de los dobles mixtos hoy arranca también todos los cuartos de final en todas las categorías del US Open hoy arrancan para que estén muy atentos así que ya saben utilicen el hashtag en Buenos Días América somos team de este equipo entre mexicana y canadienza así que somos somos ese team si señor somos team ahí está que nos aparece para hoy es que ya sabemos que el mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y eso que significa que todas las ligas su calendario si lo tenían así lo hicieron así para esta temporada bueno mi George ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no es que acá mi George nos anda nos anda saludando con mucho cariño ah, chiste interno no, chiste interno no, es que nos pueden censurar el programa si les explicamos el chiste entonces pues mejor así lo dejamos bueno ahora sí el torneo como tal se hace más corto y eso nos hace tener fecha doble prácticamente cada 15 días porque habrá doble jornada en la Liga MX a través de la señal de tú en el radio podrán presenciar el duelo entre León y el conjunto de Juárez allá estará nuestra compañera Andrea Martínez en la transmisión y más tardecito América se estará enfrentando al Club Atlético de San Luis para lo que será también la actividad de esta jornada número 13 ya está muy adulto el torneo ya cuatro jornadas más e iniciamos con la liguilla ya de cara y previo a lo que será el Mundial de Qatar 2022 en la América Atlético de San Luis allá estará nuestro compañero Gabo Sainz llevándole la narración de este hermoso encuentro otra actividad porque mañana también tendremos actividad de la Liga Mexicana pues bueno a través de la sintonía Puebla frente a Pachuca y Tigres frente a Toluca uno a través de tu network y otro a través de la aplicación Euphoria si todavía no la has descargado estás a tiempo te vas a tu bazar de descargas sea Android sea iOS buscas Euphoria U-F-O-R-I-A y pues bueno la descargas y otra vez en la aplicación vuelves a buscar esa lupita y buscas tu DN radio y tu DN extra para que si por ejemplo transmitimos el Puebla Pachuca a través de nuestra network y dices sabes que yo quiero escuchar el Tigres Toluca facilísimo te vas a tu aplicación Euphoria y podrás disfrutar de este gran partido Mazatlán frente a Atlas en punto de las 10 de la noche tiempo del este y Xolos frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara que ojo buscaban su cuarta victoria del torneo y pues por ahí el VAR fue protagonista fue polémico y pues bueno buscarán ahora sí su quinta su cuarta victoria en cinco partidos jugados y para finalizar también a través de tu aplicación Euphoria Pumas frente a Querétaro así que bueno la agenda la agenda de esta semana está llenísima llenísima no hay pretexto para dónde y qué mejor qué mejor porque también esta semana regresa la National Football League con el Thursday Night Football recordarles que en ciertas estaciones locales como Houston Nueva York Dallas Chicago pues hay partidos de manera local y claro que sí los podrán vivir ya está preparado ya están las cosas listas en la National Football League para llevarse a cabo la jornada inaugural nosotros pues ya contando las horas contando los minutos y contando los segundos para que inicie esta nueva temporada la National Football League calendario regular a ellos no les afecta el mundial ellos van a seguir jugando y cuidado también pues por ahí no a veces decidir entrever partidos del mundial de Qatar o partidos del NFL que no se enciman por horarios pero pues bueno por ahí se van a estorbar uno que otro torneo no que nos comenten que nos comenten aquí a través de redes sociales por ejemplo si usted le va a los Dallas Cowboys y ese día juega su selección y es colombiano por ejemplo ay no perdón no lo clasifico no lo dije no lo dije no lo dije adrede no 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 de verdad no lo dije adrede no lo dije adrede lo hiciste intencionalmente algo no se los juro que no se los juro que no se los juro que no lo hice intencionalmente bueno si juega a Colombia no lo ven no 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 de verdad no lo hice con alguna intención me salió como que parece que lo hice planeado pero no de verdad si usted es ecuatoriano y le va a los a los Dallas Cowboys y si juega a la selección de perdón de Ecuador ya 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 mejor ya mejor ahí nos vamos no olvídalo olvídate de eso olvídalo bueno así las cosas en la National Football League y en la Liga MX discúlpeme parceros de verdad no lo hice con ninguna intención de verdad en serio oye no no de verdad que le diste duro hoy a los parceros que maluco lo único que te faltó es decir si usted le da la Cowboy y es venezolano con los míos no te metas oíste Aldito mucho cuidado con lo que dice no 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 bueno listo Aldo estamos listos listísimos listísimos ya 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 preparándonos para el siguiente bloque que ahora sí se viene se viene después de tanto tiempo de espera el mejor torneo a nivel de clubes ya sabrán cuál hay unas estrellitas dislumbran en este torneo así que bueno ya ya le estaremos comentando abróchense los cinturones que esto apenas comienza las champions somos la casa de la UEFA Aldo y con la mira puesta en Estambul allá en Turquía donde se jugará la gran final bueno comienza el día de hoy la competencia de clubes más importante del planeta hoy arranca Road to Istanbul así es una de las la capital perdón de Turquía se estará pues vistiendo de gala para la próxima edición ya había sido seleccionada para ser final para ser sede perdón de la final de la UEFA Champions League en 2020 fue suspendida por el COVID-19 2021 fue suspendida por el rebrote de COVID-19 y ya por fin en el 2023 ha sido seleccionada como la sede definitiva si es que si es que la salud nos deja ahora sí pero hoy hoy arranca a través de la señal de tú en el radio la UEFA Champions League el torneo más importante más prestigioso y más mediático a nivel de clubes todo arrancará desde Inutilandia para que se queden desde Inutilandia tendremos la previa de lo que será ahí está mira ya pedimos mariachi Dios mío no no espérate Toño no tienes el micrófono prendido y nosotros qué culpa tenemos ¿de qué? ¿por qué no lo jaretan a nosotros la Champions? no pues pues vende la Champions Toño no nos importa la Champions prefiero un querétaro contra Chiapas querétaro contra Chiapas ahí está ahí está ahí está quejas y sugerencias con el buen Toño Murillo pero sí tendrán pues les gusta eso no tendrán previa con Inutilandia para que se queden para que se queden en la transmisión ¿cuál partido? tendremos a través de nuestra señal en punto de las 12.45 tiempo del este estará arrancando la actividad entre el Chelsea y el conjunto del Dinamo de Zagreb de Croacia a la misma hora el Borussia Dortmund se estará enfrentando al Covenant de Dinamarca y del otro lado del otro lado también más tardecito en punto de las 3 de la tarde tiempo del este a través del Network Celtic frente al campeón al vigente defensor al 14 veces campeón de la edición el Real Madrid se estará midiendo ante el más grande de Escocia ese será el primer partido y del otro lado a través de tu aplicación Euphoria ya les expliqué cómo se descarga sino rapidísimo te vas a tu bazar de descargas en la lupita le das Euphoria la descargas y ahí podrás sintonizar el partido entre el Paris Saint-Germain y la Vecchia Señora de la Juventus con nuestro compañero Gabo Sainz y el Real Madrid con nuestro compañero Diego Peña así que bueno esa es la actividad y del otro lado también partidos que bueno no vamos a transmitir pero se llevan a cabo como tal en esta jornada pues el Sevilla se estará enfrentando al conjunto del Manchester City un partido importantísimo Benfica hará lo propio con el Maccabi Haifa y el Red Bull Salzburg se estará enfrentando al Milan y del otro lado también el Leipzig estará haciendo lo propio frente al Scharke Duntes de Ucrania así por lo menos la actividad de lo que hoy será la UEFA Champions League esperemos sea una temporada que nos sorprenda con muchísimos goles con muchísima calidad de juego y por supuesto muy buen fútbol para ustedes oye Aldo esta edición echará de menos al portugués Cristiano Ronaldo máximo goleador de la competición por cierto quien juega con el Manchester United uno de los grandes ausentes por primera vez en 15 años que la UEFA Champions League no tiene a Cristiano Ronaldo presente en lo que viene siendo el torneo no por algo le dicen Mr. Champions y algo curioso es que también a un jugador similar que tiene la misma Champions que Cristiano Ronaldo a Casemiro le preguntaron que si irse al Manchester United no era una limitante por cuestión de no competir Champions League y le dice pues para qué la quiero competir si ya tengo 5 entonces bueno ya podría aplicar la misma Cristiano Ronaldo que bueno lo viviremos también a través de la señal de tú en el radio porque también somos la casa de la UEFA Europa League si señora ahí está toma chanco tu banana que voy a disfrutar ya la tengo la Champions si señora aquí tú en el radio somos la casa de la UEFA y tú lo vas a poder disfrutar con todos los partidos que nos acaba de mencionar Aldo Sánchez estamos prendidos en candelas y qué buena noticia que van a tumbar inutilandia eso es una muy buena noticia un ratito un ratito nada más un ratito sí señor gracias Aldo un abrazo para ti abrazo de regreso nos seguiremos escuchando y viendo ya con un pequeño resumen de lo que fue la primera jornada de la Champions League mañana seguro mañana lo estaremos revisando bueno recuerde que usted también puede conectar con nosotros a través del 1833-867-2346 punto de contacto línea telefónica ahora lo recibimos a él después de un fin de semana largo le decimos bienvenido a Triple Chulo que bárbaro que guapo estoy que bárbaro que chulo amanecí que chulo amanecí que chulo amanecí ustedes en Procel desde Houston ¿qué tal César? hombre ¿para qué quiero novias si tengo a Tatiana y Andreina? así como así como Casemiro y Cristiano dicen no necesito Champions yo tengo cinco pues yo aquí tengo dos mira ¿para qué quiero más? eso se tenía que decir y se dijo César mira los grillitos los grillitos qué mala onda Jorge oye este no qué bien qué bien que hoy el día de hoy arranca de Champions League y sí este obviamente va a ser algo raro ¿no? no verá Cristiano Ronaldo por primera vez en 15 años participar en este gran torneo en Europa pero pues ni modo es cuestiones de malas decisiones que terminan dejando al jugador fuera de la Champions League pero igual sigue jugando en el Manchester United que no es no es cualquier equipo no es como no es como si jugara en Pumas ¿no? oye es así como cuando uno vio a Messi sin la camisa del Barcelona o con la camisa de otro equipo es como raro son cosas que tú no te no te logras acostumbrar sí bueno la cuestión de Messi sí yo creo que fue un poquito más shock para todos ¿no? verlo con la camiseta del Paris Saint Germain porque a Messi creo que aún dices Messi piensas Barcelona en cambio Cristiano por lo menos ha vestido varias camisetas y en todos los equipos que ha estado ha triunfado digo no no como Messi que solamente ha estado en dos equipos hasta el momento pero sí interesante lo que va a gestionar este torneo de la UEFA Champions League en esta temporada oye en la ciudad espacial estaba escuchando al meteorólogo de Universidad no hablar sobre la situación de California estuve en Los Ángeles el fin de semana para la pelea de Andy Ruiz y el calor estaba como en 102 grados y por primera vez las pocas veces que he estado en California por primera vez en Los Ángeles sentías humedad también o sea era calor poco de humedad que no es habitual para Los Ángeles o sea la ola de calor está bastante fuerte ahí en Los Ángeles California así que sí pues la gente que se cuide en la costa oeste porque sí está peligroso tanto calor y por otra parte te iba a comentar aquí en Houston y esto sí es buenas noticias después de tantas cosas por lo menos en la ciudad de Houston los precios de la gasolina han disminuido por decimosegunda semana consecutiva y en algunas estaciones han bajado de los 3 dólares en promedio los precios de gasolina están a 3.16 el galón que son 12 centavos menos que la semana pasada y el precio más bajo en la región fue registrado en 2.79 esta información la envía el servicio llamado GasBuddy que hace un mes estaba 44 centavos más alto el galón de gasolina sin embargo sigue estando 45 centavos más altos que lo que estuvo el año pasado nacionalmente el promedio está en 3.75 el galón que es 58 centavos más que lo que estuvo en el 2021 a estas alturas del año así que pues esperemos que siga disminuyendo obviamente esto se debe también al costo del barril de crudo que ha bajado a 86 dólares pero si vuelve a subir el crudo probablemente suban los precios de gasolina no sé ustedes cuánto están pagando en Miami pero sí es habitual ya ver la gasolina más de 3 dólares en Houston por lo menos es una muy buena noticia César y creo que está pasando en mayor o menor medida en todo el país por lo que acabas de mencionar es un factor muy importante pues sabiendo que muchas personas dependen de llenar su tanque de gasolina para ir al trabajo o trabajar con su auto y eso por supuesto merma sus ganancias o el dinerito que le queda en el bolsillo después de cobrar el 15 y el último semanalmente como lo cobren sí correcto ahora también el otro problema es que vamos a suponer que está bajando la gasolina el problema es que ahora también está subiendo el costo de electricidad en todo el país debido a los altos calores y el tanto este uso también está aumentando el costo de la electricidad así que digo te compensan por un lado pero por otro lado te quitan así que digo a echarle ganas y tratar de ahorrar lo más que se puede en energía también sí para este number day vimos perdón Tatiana el promedio nacional de un galón de gasolina que mostró una caída de 0.003 o sea bien bien poquito con relación a las cifras registradas el día anterior el domingo 4 de septiembre pero de acuerdo a las más recientes actualizaciones de la asociación estadounidense del automóvil pues para este día del trabajo el día de ayer el promedio nacional de un galón de gasolina se sitúa en 3.78 así que por allí están los números Tatiana disculpa la interrupción sino que se registraron más salidas en coche por la bajada de la gasolina pero la comida por ejemplo sigue estando súper costosa un menú del día en una zona de una ciudad central son 18 dólares y un menú completo por ejemplo de comida rápida son 9 dólares pechuga de pollo 5.26 o un litro de leche entera 1.04 así que no da tregua aunque baje la gasolina los precios de la comida sigue siendo elevado incluso en la vivienda de las grandes ciudades ahora mira la heronía un galón de leche cuesta más caro que un galón de gasolina estamos fritos por todos lados es cierto es cierto César gracias por estar conectados con nosotros hoy te come la Champions ¿no? una hora nada más una hora de encanchados de 10 a 11 ahora te atinaste una hora de encanchados y al igual que en Utilandia también la Champions me tumba el programa así que ni modo aguantar pero a disfrutar un poquito de fútbol temprano el día de hoy te voy a dar un secreto es que a mí me gusta que me regañen dos veces entonces yo hago mi tarea antes de que tú entres ¿quién te va a regañar? si alguien te regaña habla conmigo y arreglamos todo César un abrazo gracias por conectarte dale cuídense gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM nos escuchamos en la próxima